De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo el primer semestre de 2014, Oaxaca descendió del lugar número 8 al lugar 17 como el estado más seguro, siendo los delitos de robo con violencia, robo a casa habitación, homicidios y violaciones los que más se han incrementado. Y al parecer los diputados de la 62ª legislatura, este tema es su prioridad. Al exigir la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde los diputados del PSD, Nueva Alianza y PRIistas dieron su aprobación al mismo. Parte de este acuerdo fuimos parte de la validación de esta situación que el gobernador hizo y retenció a un voto de confianza. Creer en lo que no vemos es fácil, lo difícil es creer en lo que estamos viendo todos los días. Pero esto no solo quedó en la Cámara de Diputados, resulta que policías estatales iniciaron un paro de labores para exigir mejores condiciones de trabajo y la destitución de Alberto Esteba Salinas. Decirles bienvenidos los que quieran regresar a su trabajo y los que no, pues bueno, lo vamos a lamentar mucho, pero tendrán que buscar otro trabajo. Los policías se llevaron el reconocimiento y apoyo de la sociedad cuando en el desfile conmemorativo al 204 años del inicio de la independencia y sin la presencia del gobernador del Estado se incorporaron en el Zócalo capitalino para manifestar su inconformidad. Y dentro de este caos la iglesia católica sigue pidiendo por la reconciliación social que de oraciones y esperanzados está llena la sociedad. Bueno, el diablo siempre va a existir en este mundo y siempre va a andar moviendo y siempre va a tener sus secuaces. El negro se va a ir aquí porque aquí hay pura maldad y puro conchapre. Porque al final lo que se necesita son menos rezos y más acciones para mejorar las condiciones del Estado. Hay mucha gente que tiene la lengua suelta y otros que lo que tienen suelto es el estómago. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el tejolote lo presenta para MVM Televisión.